El Ayuntamiento de Boca del Río informa que para evitar el contagio de COVID-19 en Boca del Río es obligatorio el uso de cubrebocas para todo el personal que elabora en actividades esenciales como los establecimientos dedicados a la venta de alimentos preparados, los supermercados, las ferreterías, las verdulerías, las gasolineras, gaseras y los demás que se establecen en el decreto federal del 31 de marzo para hacer cumplir la ley elementos de la Dirección de Comercio Municipal, de Protección Civil, Policía Municipal, entre otras, realizan los recorridos de supervisión. Las actividades no esenciales deben permanecer cerradas por decreto federal. Recuerde que a partir del 8 de mayo inicia el pico más elevado o crítico de contagios de transmisión de coronavirus para nuestro país. En el estado de Veracruz, según las proyecciones de los especialistas, ya nos encontramos en este pico de contagios más altos. Lo importante es evitarlo usando el cubrebocas, no tocando las superficies y antes de entrar a nuestra casa, desinfectar bien el calzado y además de todo, lavar la ropa y llegando, lavar obsesivamente las manos es muy importante. Así que hay que mantener la higiene para evitar los contagios de coronavirus. ¡Gracias!